hola genios como están amigos hoy vamos a hacer una figura de un personaje de bleach me lo habían pedido en comentarios así que bueno vamos a proceder a ello y vamos a buscar un plano particular también para que nos sirva de ejercicio a muchos sobre todo un plano de la cara sumado a lo de la figura humana que va a estar muy bien porque vamos a ubicar ciertas cosas y eso les va a abrir un poco la cabeza así vamos a comenzar por los ojos saben que me gusta hacer hincapié en la mirada entonces vamos a hacer las dos líneas justamente para ubicar la cabeza de nuestro personaje ya muchos imagino que ubicarán la perspectiva como va a estar dibujada la cara de este tipo en qué plano no vamos a ubicar los ojos si tengo en cuenta el tamaño que voy a hacer mis ojos sí de a poquito voy dándole la forma bien recuerden que el paso inicial del boceto no tienen que centrarse mucho en la prolijidad sino en tratar de ubicar una figura humana bastante natural lo más natural que puedan y no menor hacer mucho hincapié en la expresión si la expresión es vital amigos si ya tenemos ahí la expresión junto con esa ceja que realza todo esto miren lo que son los ojos bien ahí lo podemos ver después vamos a pasar el limpio como dije hace un momento pero ahí tenemos la mirada de nuestro personaje visto desde abajo verdad vamos a ubicar la nariz con una forma triangular más o menos si teniendo muy en cuenta el plano vamos a hacer el orificio nasal con los orificios las nasales mejor dicho pueden ver como por el plano que están dibujados se los ve de esta manera no vamos a ubicar la boca también y voy a jugar bastante con los labios de mis personajes recuerden que cuando está en este plano la cara por la línea 1 que fue esta que acabamos de colocar ahí donde están los ojos todo lo que es horizontal en un plano derecho visto de frente normal es recto en este caso pasa a ser todo circular justamente acompañando el movimiento de esa cabeza así vamos a ubicar la frente el cráneo sí que pasan muy poquito a unificarse y de a poquito vamos a determinar lo que sería la mandíbula de nuestro personaje barbilla ahí ya lo tenemos vamos a terminar de darle forma a las orejas una va a estar tapada por un objeto muy particular que tiene nuestro personaje en la cara puntualmente y voy a hacerle una pequeña mueca de sonrisa sutilmente junto con la ubicación de las orejas muy por ahí por arriba ubicamos el cuello y también vamos a ubicar las clavículas además que el personaje está visto desde abajo como pueden observar va a estar sujetando una una katana vamos a ubicar los pectorales siguiendo la figura circular que mencionaba al principio no todo lo que era recto visto de frente plano pasa a tener esta figura seguir esa curvatura si vamos a darle forma de a poquito a los pectorales con dos óvalos sí obviamente que para esto tienen que tener estudio o practicar figura humanas y mucho para conseguir la naturalidad que buscamos después yo voy a hacer hincapié en los detalles finales si vamos a ubicar el dedo pulgar pueden ver que todo lo voy haciendo con óvalos círculos y demás sí está sujetando la katana tenemos la palma de la mano ya casi estaría vamos a ubicar el brazo obviamente que una vez que ustedes tienen cierta práctica en esto al estar tan pulidos van a conseguir la figura súper rápido sí y no se les va a escapar ninguna parte muscular ni demás entonces por eso mismo yo les invito siempre a hacer muchas prácticas a practicar a ser constantes perseverando si el personaje tiene una figura muy esbelta no un casi podríamos decir un cuerpo magro no bastante definido marcado vamos a continuar con las piernas sobre todo la derecha del que la está está levantando hay una perspectiva bien marcada entonces esto hace que se ensanche mucho el pantalón por el escorzo también y también es muy poderoso poder practicar pliegues y arrugas de la ropa en este plano eso nos permite jugar un poco más y darle más naturalidad como siempre me gusta resaltar que ya lo saben entonces tenemos las piernas definidas y podemos tener mayor control de nuestra perspectiva si le voy a hacer cierta musculatura a pesar de que no se va a ver como dije tiene un cuerpo bastante magro vamos a pasar en limpio las líneas que definen a nuestro personaje vamos a hacer mucho hincapié en la mirada de una mirada bastante desafiante y aparte que es un personaje que parece yo no he visto bleach pero me gusta mucho el personaje y particularmente siento mucho no sé cómo decirlo pero me gusta mucho el autor me parece un gran artista por su estilo también me hace recordar a varios mangakas no que seguramente habrá sido fan este hombre porque se nota ese estilo tan alargado tan de la época no es una persona que ha mirado mucho shonen y nada tiene con que el hombre es muy bueno es muy buen dibujante voy a tapar un poco lo que sería la parte superior del labio porque ahí tenemos el objeto que les mencioné que va a estar tapado por una figura muy particular por un objeto pasa justamente por la mejilla derecha de él y eso también potencia la expresión de esta de este plano en particular o sea los objetos también muchas veces se pueden usar a nuestro favor para generar cierta impresión resaltar diferentes cosas no el acting no se olviden de eso nunca si el acting es vital y ayuda muchísimo muchísimo es muy importante el acting en los personajes vean los desde esos ojos y de que no solamente están dibujando una persona estática sino que están haciendo actuar a un personaje y eso no se olviden que potencia mucho más el trabajo final sí porque quieran o no las personas que miren nuestros trabajos aunque no sepan nada de dibujo van a instintivamente van a saber van a sentir eso que fue plantado por el dibujante si no son cosas porque si no no hay porque si si en el dibujo en el arte así que tengan en cuenta amigos pueden ver cómo se resalta la expresión de este tipo obviamente que como decía es un personaje que me gusta mucho y que bueno trate de hacerlo a mi manera no mi estilo con mis rasgos pero respetando o tratando de respetar un poco la esencia del personaje en sí vamos a usar la figura la forma que dejamos de la cabeza del cráneo si con la que se fusiona con la frente y eso nos da nosotros la guía de donde nacería el cabello si todo nos puede servir de referencia de guía entonces hay que tener en cuenta esos trazos que ustedes van dibujando a la hora de bocetar si me gusta mucho también que el cabello se ve por detrás de la nuca eso lo hace lucir también bien y se puede jugar bastante con eso los dibujantes jugamos con ese tipo de cosas con los cabellos con la expresión si tenemos el contexto del personaje eso también ayuda muchísimo a la construcción sí obviamente que estas cosas hay que hacerla con total paciencia así pero lo que a mí me gusta y eso es lo que quiero que ustedes vayan haciendo es que traten de ir despegándose de la goma así la velocidad de mucha gente que se preocupa mucho por eso por la velocidad la velocidad y están ahí como muy pendientes de eso y la velocidad va a aparecer inevitablemente con la práctica si ustedes le dedican tiempo a esto horas de subidas físicas la velocidad va a aparecer porque la velocidad es la experiencia que uno acumuló no tiene mayor misterio que ese si eso es la velocidad terminar de vestir al personaje una vez que ubicamos toda la silueta vamos a vestir a nuestro personaje con esa prenda tan particular que él mismo tiene vamos a resaltar los pectorales junto con un poco de la clavícula que se percibe vamos a hacer el cuello esa prenda tan particular acá se va a tapar un poco el cuello de la prenda me refiero porque tiene un cuello que sobresale bastante vistiendo al personaje por el volumen de la prenda cerca del hombro tiene volumen entonces eso también hace que se vea de esta forma acá voy a hacer como está apoyando la katana el hombro que tenga un poco de pliegue la zona del cuello de esa prenda así y un poco de movimiento en esta para que luzca más naturalidad todo toda la construcción de la figura los lugares claves para los pliegues es la zona de las axilas ya lo saben se producen los dichosos pliegues acá el tipo está arremangado entonces también va a generar unos pliegues ahí me gusta que la manga de la prenda tiene bastante volumen entonces lo voy a hacer bastante tirante y quiero que se note también por la musculatura esa presión que ejerce la prenda justamente en este movimiento si pueden ver como la prenda recubrió y todos los pliegues como lo hemos explicado en los vídeos de pliegues tienen esa forma circular justamente porque está la zona del hombro y la zona del bíceps si así vamos a finalizar la mano terminamos el antebrazo también tenemos el dedo pulgar esa mano sujetando la katana el dedo índice dedo medio vamos a hacer que se perciba un poco la uña esto obviamente que está muy bueno que ustedes usen referencias ahí ya casi lo tenemos listo vamos a terminar de definir el pectoral del personaje con ese torso si como decía el tipo no tiene una musculatura súper pronunciada pero está todo marcado y hace que se note entonces vamos a resaltar justamente eso los pectorales el volumen y la fibra que se ve de nuestro personaje sí ahí lo tenemos vamos a resaltar la parte abdominal y te cubo es un gran dibujante los trabajos de él son excelentes tintas o sea los del manga las ilustraciones para el manga o sea es un gran dibujante es una bestia pinta con copic con acuarelas y tiene con que el hombre es muy bueno que resaltan ahí sutil porque el tipo como dije está solamente marcado si no es goku eso quiero decir y la zona de la cintura esta prenda que sobresale un poco por encima el cinturón que tiene que también tiene bastante ajustado pero ahora vamos a resaltar el pantalón digamos por su mano de alguna forma ahora no recuerdo el nombre de cómo se llama ese pantalón tan particular que usan algunos trajes japoneses junto con el centro de la pierna del pantalón y el tamaño justamente por la perspectiva el tamaño que toma el escorzo vamos a terminar la zona de la axila del brazo derecho para darle un cierre a esa zona recuerden zona de las axilas hay pliegues zona del hombro de las articulaciones del antebrazo son lugares que tiene que haber pliegues y arrugas de la ropa así y acá el tipo el acting de él está sujetando una katana y la otra mano en el bolsillo que obviamente no se puede percibir por el plano que la pierna en escorzo nos tapa el centro de ese pantalón del kimono calculo que era no me acuerdo ahora cómo se llamaba la verdad si me lo dejan en comentarios se los voy a agradecer mucho porque seguramente haga algún que otro samurai más en esta sección así que me gustaría tenerlo repasado vamos a terminarlo y le vamos a meter para no olvidarme la funda de la katana de nuestro personaje ahí lo tenemos genios bueno como pudieron ver las zonas donde hicimos hincapié es obviamente en la perspectiva no en la hora de la construcción de la cara ya nos determina todo como tendría que estar ubicado lo que solía ser horizontal como va tomando forma la forma circular en forma de u invertida digámoslo por llamarlo de alguna manera y eso nos sirve de guía de referencia también para ir ubicando la figura si cualquier cosita que quieras que dibujemos en el canal de repasar o querés que vos tenemos algún personaje que te gusta dejarlo en los comentarios si tenés trabajos para corregir también lo puedes hacer me lo puedes mandar por privado a cualquiera de nuestras redes sociales y obviamente lo vamos a estar acá repasando en el canal genios así que bueno espero que les haya gustado nos veremos muy pronto abrazo colosal para todos genios cuídense mucho y 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